El Palacio Nacional Cal 2014 El Palacio Nacional Estamos convencidos La lucha es el camino La lucha es el camino La huelga va Nosotros somos los afectados de más de dos mil familias de ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de San Francisco de Macorís, estafados por la empresa MUNE, gente que tenía sus ahorros, todo su trabajo y toda su vida. Hay decenas de maestros y maestras también afectados y la Asociación Dominicana de Profesores, como lo ha demostrado históricamente, está donde están sus afiliados afectados y donde está el pueblo. Es por ello que se ha constituido un comité interinstitucional de organizaciones sociales, populares, sindicales y comunitarias, porque hemos decidido convertir esta demanda en una demanda social de todo el pueblo de San Francisco de Macorís, no solo contra la empresa MUNE, sino también de cara a las autoridades judiciales que han estado buscando chivos expiatorios y no van a donde los verdaderos responsables, así como de cara al gobierno y a las autoridades. Porque sabemos que parte de los responsables ya han ido al Palacio Nacional, se han reunido con funcionarios nacionales, por eso el comité interinstitucional del cual la ADP forma parte, está aquí en solidaridad con el pueblo de San Francisco de Macorís, con nuestros maestros y maestras afectados, porque es un tema que ha afectado de manera sensible, es un tema humano, un tema social y un tema económico y nos estaremos movilizando hasta que sea resarcido y entonces la estafa y el fraude realmente lo echemos para atrás. ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos convencidos! ¡La lucha es el camino! ¡Estamos convencidos! ¡La lucha es el camino! ¡Estamos convencidos! ¡La lucha es el camino! ¡Na calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Gracias!